¡Booool! Porque Loquillo Garrido, hermano del corazón y del alma Uno de los grandes integrantes que tuvo la falta de su historia Un maravilloso bombista de carnaval Nadie, nadie repica en el bobo como Loquillo Garrido Señoras y señores, Falta y Resto viene presentada este año 2011 Con su comedia del barrio por Swat Que llega antes que te enferme El periódico centenario, lo probaste una vez, lo preferís siempre Antel, la comunicación de los uruguayos A Bicola Granja Melilla, los poquitos que te recomienda el doctor Preservativos Prime, estás pensando en eso, Carlitos Siempre pienso en eso, laboratorio microsol del Uruguay Para su línea de hogar aerosoles Musa y Musa Plus Werfuman y desinfecta Western Union, la mejor forma de enviar dinero del Uruguay al mundo y del mundo en Uruguay Carlescar Lácteos, Carlescar, te va a encantar Zona Tecno que por 484 dólares Ahí en Rincón y Jucucali Y nombrando a Fanta y Resto Te llevas una Acer, no fun espectacular Marcel Caltao, como dando la cultura carnavalera Semanario Voces, la voz de los que no tienen voz Y media grupo, la marca de la media Juntamente con Chita, tienen mucho gusto en presentar Aquí en el carnaval 2011 Y especialmente dedicada para Valentina y Magui de Santa Fe Que andan por ahí, que son amigas Están con los carteles por allá La presentación de la Gamur de las Trojo Acionesta Resto y Falta Como dice el señor Bueno al verde, la Murga de las 4 estaciones Ahora se Falta Y... Y... Resto Vamos arriba Con el alma Con el alma Con el alma Con la palma Arriba Oh, que rico que está hoy Vamos arriba Adiós Oh, va Con el alma La garganta Y el corazón Como frente